Después de haber visto los materiales, vamos a seguir con la experimentación del efecto invernadero. Bueno, como vimos, aquí tenemos que tener nuestra planta en nuestra botella. Vamos a hacer el efecto del dióxido de carbono, que es bicarbonato con vinagre. Vamos a hacer la infusión, vamos a hacer la reacción de este experimento. Después tenemos que poner esto brevemente en nuestro bicarbonato y tapamos. Este tapo está conectado con nuestra botella, con la planta. Vamos a ver una reacción después de haber botado todos estos gases. Vamos a ver después. Como nosotros sabemos también, esto de aquí es como nuestra tierra, la botella de aquí. Y estos gases van conectados con esto y se va transportando a esta botella de acá. Después de ver que ya todos los gases se hayan acabado, tenemos que rápidamente sacar esta tapa y ubicar la segunda tapa que vamos a dejar. Después de un tiempo, vamos a sacar y vamos a tapar rápidamente. Y tenemos que esperar unas horas para ver el resultado que tiene nuestra planta. Gracias. 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 Gracias.